excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa in memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nele y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante cantando voy cantando cantando así a belén le voy a dar al niño manteca que soy miel como soy pobrecito y él es el rey de belén le llevo de regalo mi corazón también le llevo de regalo mi corazón también amigos espero que con ese júbilo con el que los saludamos hoy en esta navidad desde pues excelencia personal desde el trébol radio centro con el tema vivir la navidad con ese júbilo con que lo recibimos hoy y ustedes nos lo recibieron con la voz y el canto del padre emilio vargas padre mil 8 así estemos viviendo la navidad gracias padre emilio por estar con nosotros como pretendíamos y si se logró que bueno que se pudo gerardo para pues compartir con la gente la alegría de esta fiesta cómo está tu mami pues viejita pero muy contenta un abrazo cariñosísimo a tu mamá por gracias y bueno por supuesto a todos tus colaboradores a todos los coros a las muchachas a las chicas pues que andan conmigo donde andamos llevando el mensaje del canto reflexiones musicales como alguien les llamó y eso son y son también oraciones oraciones musicales y el que canta ahora dos veces y el que canta y baila ahora tres exacto por eso ya nos hablaste la vez pasada de las posadas todo está muy bien hay que hay que recordar que las posadas fueron alegría paz júbilo y esperanza paz activa y esperanza activa esa esperanza llega a su cumplimiento el día de la navidad mil 8 claro y es una debe ser una alegría auténtica porque a veces la gente cuestiona bueno cómo hacerle para tener paz para tener alegría de vivir pues algo muy importante tener el encuentro personal con quien es la paz con quien es la vida tener el encuentro personal con jesús ese jesús que está en ti por eso navidad es el nacimiento de jesús en ti jesús en tu corazón le llevo de regalo mi corazón también deja que en tu corazón reine la paz la verdad la vida la alegría y es jesús el que está reinando en ti y entonces ya no vas a ser tú si no es cristo a través de ti entonces le vas como yo le digo muchas veces a la gente mira ya no le hables a tus hijos de dios háblale a dios de tus hijos porque a veces aquel labregón ya de veintitantos años te va a mandar a volar con todo y tu jesús en la boca y también es de 12 años también bueno cada uno en su nivel pero pero ya de una manera ya fíjate creo que es san ambrosio no casi venga habla más con tus hijos acerca de dios que digo perdón habla más con dios acerca de tus hijos que con tus hijos acerca de dios definitivamente es el poder de la oración jesús bueno santa mónica con su oración por ese agustín que era tremendo entonces ahí está un ejemplo muy sencillo del poder de la oración entonces por qué no seguir ese camino del poder de la oración de modo que a través de ti de tu mirada de tus caricias de tus abrazos de tu sonrisa jesús llegue a los tuyos no tu sonrisa que a veces hipócrita no tus abrazos que a veces son interesados no no la de jesús la de jesús y cómo puedes hacerlo pues estando con jesús comiéndote a cristo pan de vida quiso quedarse así y tengo que volver y reitero esta situación gerardo porque en ese tiempo cómo se aprovechó se aprovechó también para decir bueno miren vengan acá también predicamos a jesús pero lo digo fuerte y claro es un jesús sin sacramentos cómo le gustaría jesús que creyéramos en él pues como él lo dijo hagan esto en conmemoración mía cuantas veces lo hagan por eso la iglesia lo sigue haciendo y como decía un pastor protestante pues ustedes viven gracias a la iglesia porque porque gracias a dios la iglesia mantuvo viva la fe en jesús que después vinieron esas separaciones de martín lutero de calvino de enrique octavo y actualmente no pero fíjate que también hay conversiones maravillosas regresiones regresos de gente que que se apartó de la fe católica me decía una persona por teléfono padre yo no soy católica pero quiero sus discos mándemelos tenemos muchos cristianos le digo cómo te llamas mi hija dice guadalupe padre le dije sabes que sabes que te bautizaron estoy bien seguro que te bautizaron nada más que tus papás y padrinos no respondieron a eso que se comprometieron de educarte desde niña en la fe y en el amor y por ahí te dijeron que porque te bautizaste de niña pues muy sencillo porque jesús dio ese mandato bauticen a toda criatura y una criatura es un bebé recién nacido una criatura de dios es un joven que no se ha bautizado por alguna un adulto en la pasca de resurrección hay bautizo de adultos es una fiesta maravillosa pero también los primeros que recibieron el mensaje del evangelio le decían a los discípulos no te vayas bautízame mira que hay agüita y bautiza a los míos porque les quiero enseñar desde niños que son hijos de dios que son algo maravilloso algo grandioso entonces fíjate desde niños por eso que importante que los niños reciban desde pequeños lo que jose y maría le dieron a jesús amor educación en sus leyes y ternura oye padre milocho y bueno me hiciste recordar un el bautizo de una joven jovencita ya cuando vino el papa juan pablo segundo a nuestro país pues la hija del presidente hermesto cedillo se bautiza es bautizada ya adolescente ya mayorcita o sea no había ahí religión en esa familia ni de la mamá ni del papá ni del presidente cedillo ni de su esposa y hay esa conversión y al día siguiente recibe esta chica la primera comunión de manos de juan pablo segundo de manos de su santidad la conversión existe claro la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más entre las nubes del cielo un ángel apareció cantando al brisias pastor excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página triple w punto excelencia personal punto org punto m o bien llámanos al cincuenta y seis ochenta y dos setenta y cinco cero cero mencionaba el padre miro vargas el padre mil ocho las pues las oraciones de de santa mónica de mónica porque andaba su hijo por muy malos pasos muchos años después va a escribir su hijo agustín de hipona va a escribir si existe algún pecado si acaso existe algún pecado que yo no haya cometido es por la misericordia de dios que me preservó o sea conozco todos los pecados imagínate cuando la madre pues se veía a su hijo en tal situación de miseria espiritual oraba llorando y el agustín el agustín citó cuando pasaba por la calle venía de sus francachelas de sus ay dios de sus relajos y veía un charco decía mira por aquí pasó mónica llorando ya lo tenía hasta el gorro la mamá la mamá lo tenía hasta el gorro con sus oraciones y con sus lágrimas que no eran con la intención de chantajearlo y de presionarlo para que cambiara de vida como también nos platicó en este programa de radio bueno en nuestro hogar hace híjole treinta años el padre Manuel Macías Manuel Martínez Macías el padre trampitas prisionero voluntario de islas mareas durante treinta y tres años nos platicó su propia conversión mil ocho tú te acuerdas él miembro de una secta amazónica tenía una bomba que iba a colocar en el altar mayor de la catedral de aguascalientes y la mamá no prometiche sino que al hacerle empieza en su casa encontró los planos de la catedral la arquitectura todo donde eran los puntos así como el war trade center donde había que poner los explosivos para voladinamitar el altar y pues la estructura de la catedral y luego encontró los explosivos y cuando llega Manuel a su casa ya no sé la víspera de de que esto sucediera la encuentra de rodillas en oración frente a un cristo y llorando y ahora que te pasa ma quien se murió que onda pues tú te estás muriendo Manuel como si yo estoy orando pidiéndole a Dios por ti con el corazón destrozado hijo y siguió llorando como Mónica y siguió rezando no había una intención manipuladora no era hacerse la mártir no era Soila haciéndose la víctima para chantajear a su hijo sino una madre viviendo profundamente el dolor como hay tantos papás y mamás queridos radioescuchas que nos hemos encontrado Padre Milocho tú y yo y tantos a lo largo de nuestra vida con el corazón destrozado porque algo porque la persona que más les duele en este mundo pues anda en malos pasos de cualquier tipo Padre Milocho la Navidad es tiempo de conversión fíjate que quiero hacer hincapié en esa situación que muchas conversiones se dan precisamente después de Nochebuena después de Navidad en ese tiempo precisamente que se llama tiempo de Navidad porque Navidad es siempre Gerardo entonces siempre hay una oportunidad de recobrar la paz de pedir perdón regálale a tu corazón esas palabras a quien verdaderamente te ofendió a quien verdaderamente te ofendiste estas palabras milagrosas perdóname cuando le dice a Jesús dame la fuerza para ser humilde y pedir perdón había un hijo que le estaba ya perdiendo completamente la confianza en su padre y él mismo lo dice cuando mi padre en una ocasión le iba a soltar una bofetada a mi madre entonces ya ya no sé que me pasó que le cogí el brazo le cogí la mano y entonces vi que mis manos ya estaban más grandes que las de él y yo me había prometido siempre que cuando yo creciera iba a defender a mi madre y le dije no me vuelves a poner una mano a mí ni a mi madre yo le estaba perdiendo la confianza a mi padre y cuando él reconoce su error y me dice hijo perdóname me desarmó me quitó todas las intenciones y todo el odio que ya estaba sintiendo ya no estaba ya estaba teniendo sentimientos de odio para mi padre porque le dije y un padre no es lo que tú eres para mí lo que tú has sido para mí total que comenta dice empecé a recobrar la confianza de mi padre cuando me pidió perdón pero además hubo paz en mi interior esto regálate esta navidad esto que es maravilloso pedir perdón verdaderamente a quien has ofendido viéndolo de frente dándole un abrazo ahora si no recibe tus disculpas pues ya que quede en él y no en ti pero también la palabra te perdono si no lo puedes ver a quien te ha ofendido si no la puedes ver dile ante Jesús ahí en el misterio del nacimiento niñito Jesús tú eres el perdón hecho hombre porque eso es el amor el que ama perdona el perdón no se pide se otorga cuando hay amor entonces yo quiero perdonar a quien me ha ofendido y lo perdono de corazón desde luego como dice la doctora Rosita argentina no se borra de la mente los recuerdos pero le doy esa dimensión psicológica al pasado y ya no le tallo a la herida porque le he tallado para que no cicatrice y seguir siendo haciéndome la víctima que mi suegra que mi mamá oye tu mamá hace 15 años que se murió que mi papá oye ya hace dos años que falleció y tú todavía perdono de corazón te acuerdas cuando hicimos aquel programa de la oración del perdón perdonar al mismo Dios porque a veces le echamos la culpa equivocadamente porque nuestra fe no nos ayuda a ver más allá de las cosas pero es hacer oración si estamos enojados con él reclamarle a Dios claro como decía el padre chichachoma de feliz memoria se plantaba frente a Jesús sacramentado y con sus palabrotas le decía mira Jesús estoy que me lleva y así le hablaba y luego le decía de este chamaquito que había recogido en la calle o de aquella muchachita pero le hablaba con unas palabras como se habla con otra persona porque Jesús es otra persona se llenaba de paz claro esto es importante llenarlo de paz y hacía silencio interior para escuchar la respuesta exacto que no va a ser con palabras pero si va a ser en tu corazón el regalo del perdón de ofrecerlo que mejor navidad perdonar y también pedirlo te ruego que me disculpes te ruego que me perdones o simplemente jamás te haría lo que te hice dándome cuenta que te estaba humillando que te estaba agrediendo que estaba siendo rudo grosero lo que sea te imaginas de verdad lo siento es una maravilla eso es navidad Gerardo eso es navidad eso es vivir la navidad además del recalentado oye que ya se abre el apetito estas horas porque esos romeritos y a un lado pescado bueno ese bacalao el bacalao es más rico el 25 que el 24 es más rico el de recalentado que el de anoche como que se concentran más sueltan más sus sabores los alimentos había una persona cuando estaba en Colón en Chegaraya por Naucalpan me acuerdo mucho porque cada 25 que iba a la misa me llevaba mis sándwiches de bacalao ay que rico ay que sabroso de verdad y bueno pues entonces es tiempo de visitar a los papás visitar a los suegros se van a extrañar de que vayas con una sonrisa pero es que ya eres otro ¿por qué? porque hubo verdaderamente navidad en tu corazón que es el amor de Dios entonces si hay navidad en ti tú puedes hacer navidad en los demás pero por supuesto que si padre Milocho que me gustó mucho ese concepto porque pues llegó una persona nueva un ser humano nuevo a la visita de ese viejo amigo que lo dimos por muerto o de ese viejo hermano ¿cuántas veces hay rencores por herencia rencores por malentendidos rencores por envidias y por graves que sean Gerardo tienen remedio o por tontos que sean porque a veces son detalles muy tontos después de 10 años piénsalo caray y realmente no tiene ninguna trascendencia o si la tuvo la peor trascendencia que tuvo es el rencor en tu corazón los pastores que supieron que el niño estaba en Belén se dejaron las ovejas y empezaron a correr la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más ¿tienes problemas digestivos? ¡cuidado! supéralos con el paquete buena digestión podrás desintoxicarte absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación ¿sabes que todo empieza en tu digestión? recuerda que ahí se originan las enfermedades si tú lo reparas recuperas y tienes de la mejor manera lograrás sentirte bien adquiérelo llámanos o visita nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 oye padre ¿por qué? ¿por qué esa? a ver explícamela ¿por qué? que nosotros nos iremos y no volveremos más es una forma trivial de decir ¿verdad? que pues estamos de paso por esta vida entonces vamos de paso y mira la noche buena se viene y no vamos a reencarnar porque hace años exactamente que bueno hace años vamos a decir 100 quienes estaban vivieron la noche buena y la navidad ¿cuántos años? los que Dios les concedió pero ellos ya no volvieron más a vivir la verdad porque vivieron la pascua eterna y entonces hay que estar preparado porque a lo mejor esta navidad ya no estuvo mi papá y a propósito de lo que sea de la reencarnación preferible preferible resurrección a reencarnación con todo el respeto que me merecen los hindúes los que creen los budistas Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare con todo el respeto ¿por qué? porque tengo amigos te quiero platicar compartir que estando ahí en Toluca para entrar verdaderamente a la investigación sobre la reencarnación pues me tuve que meter con ellos a cantar por eso estoy cantando Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare y entonces con ellos ¿verdad? como cuando allá en Los Ángeles me metí a un a un templo protestante es tal la fuerza el el magnetismo que tienen para atraer a la gente que al rato yo mismo me sorprendí de como ella estaba cantando y bailando y sintiéndome chévere con ellos y si eso hacen conmigo que imagínate la pobre gente y por favor los martes los martes aquí en el programa generalmente no está un sacerdote el padre Milocho no está el padre Jorge Armando Vázquez puras católicos o sacerdotes católicos presbíteros los martes casi siempre está una querida maestra querida amiga doctora Raquel Pichico de religión judía de sinagoga y hemos tenido aquí colaboradores Alfredo que era testigo de Jehová en fin hemos estado en iglesias ortodoxas en sinagogas judías en bodas judías que son hermosísimas la liturgia judía es hermosísima me invitaron a presidir una pascua judía una cena judía una pascua judía que cosa más pero no como rabino no 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 entonces comimos bebimos ese vino exquisito es que somos hermanos con esas hierbas amargas no hay enemistad exactamente no hay enemistad con los budistas con los sintoístas con con este los judíos con cualquier con los protestantes con los hermanos separados simplemente hay muchas cosas que nos hermanan porque todos creemos en un solo Dios aunque lo llamemos con distintas palabras y se nos haya inculcado pues es una fe diferente respetamos todas las creencias y por supuesto de ninguna manera nos avergonzaremos de la nuestra que tuvo sus raíces en el judaísmo así es por el mismo Jesús vivir la navidad padre milocho entonces sigue siendo alegría sigue siendo alegría pero es una alegría y un júbilo como nos dijiste cuando nos hablaste aquí del perdón cuando nos hablaste al principio del adviento cuando nos hablaste aquí en la época de vísperas de posadas de también del júbilo etcétera pues también nochebuena y navidad son días de conversión son días de una alegría profunda si tu alegría es duradera es alegría de adeveras es auténtica y tiene su fundamento en la fuente de la alegría si es verdadera porque si es pasajera si es duradera es verdadera eso es bonito si es pasajera pues fue una llamarada de petate como muchas veces decimos y a veces hay gente que vive un retiro y se emociona y llora y a moco tendido y al rato pues está peor que como al principio ¿por qué? porque dice al cabo me vuelvo a confesar como me llamó la atención la frase que decías en aquel programa sobre las posadas al cabo me vuelvo a confesar abusado yo te decía es una trampa ¿por qué? porque humanamente hablando pues me conviene al cabo me vuelvo a confesar no, no es que voy a volver a comulgar con mis fallas con mis errores pero jesús me perdona siempre y no hay fallas graves entonces persevero y dice jesús el que persevera el que permanece es la palabra el que permanece en mí y yo permanezco en él el que permanece en mí y yo permanezco en él ese da fruto eso es otro punto muy importante permanezco en mí como yo permanezco en ustedes y como mi padre permanece en mí y yo permanezco en mi padre ese padre nuestro que es el cielo es una vida el cielo en ti que es el amor de Dios el cielo en ti que es el perdón el cielo en ti que es un abrazo sincero el cielo en ti que aunque no hayas recibido regalos no te importa porque el que cumple años es Jesús entonces das a Jesús y le das a Jesús ¿qué le das a Jesús? tu vida fíjate cuánta gente nosotros católicos le pedimos a Jesús le pedimos y le pedimos salud, dinero, amor y Jesús dice oye ustedes me andan buscando se los echó en cara ustedes me andan buscando nada más porque aquel día cuando hice el primer milagro ¿te acuerdas? se pusieron un cohete porque era un vino más delicioso me andan buscando porque cuando hice la multiplicación de los panes y los pescados comieron a reventar no me busquen nada más por eso es cuando nuestra fe es así pequeñita interesada esa fe no sirve para nada ¿verdad? hay que decir perdón sirve para muy poquito para muy poquito muy poquito es el amor condicional esa fe dominguera esa fe de 15 años de los por eso es mocha es mocha mocha ya lo comentábamos en el programa está cortada está mochada no es completa ¿cuánta razón? no es completa no es completa por eso cantaron los ángeles gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad te invito a que seas de esa gente de buena voluntad a que va por la calle y sonríe a que va por la calle como le pasó a nuestro amigo Héctor que por detenerse ayudar pues la fue como en feria secuestro es el buen samaritano y asalto es el buen samaritano que por ahí en alguna ocasión hicimos un programa y la gente me decía oiga padre ¿cuándo vuelve a repetir los pasitos para hacer el bien? 19 creo que eran fueron 10 vamos a ponerlo en 10 10 pasos que el 10 no lo mencionamos porque la pregunta era y regresó claro que regresó cuando el buen samaritano ayuda a ese hombre que habían dejado medio muerto ¿verdad? que triste oye mil 8 y ya que lo comentas pues si a nuestro productor fingieron un accidente una señora ya de edad abusados abusados que bueno de edad en la calle tengan cuidado y un joven ahí como que había pues bajó la ventanilla del coche se detuvo ¿se les ofrece algo? se les ofrece algo y pistola en mano sí que te bajes y no sabres la puerta ay Dios y bueno pues a los cajeros y bueno pues todo lo que traía todo menos la ropa interior ahora ¿cómo hacer para que en esas circunstancias no perdamos no perdamos la paz? ese es el problema mil 8 ¿qué costo tengo que pagar si quiero ser no en tiempos de Jesús mano en esos tiempos en esta época y en esta ciudad no en Samaria no en el DF en el Valle de México si quiero ser un buen samaritano pero si Jesús porque ahí en Polanco también bueno ya lleva dos asaltos caray y no es un hombre rico como vamos simplemente es un trabajador profesionista profesional joven que tiene hijos que tiene esposa que bueno se hace cargo de otros familiares en fin pero como le decíamos lo importante es que en su persona no hubo agresión entonces eran profesionales del robo de sus amigos gracias a Dios porque algunos que te golpean feo y te dejan a un sacerdote mano lo estaban esperando para robarle el carro bajó del edificio fue a visitar unas personas amistades y le dijeron bájate del carro y el padre dice ¿por qué? pues es mío que te bajes hijo de no sé cuántas le pican con el picayolos el ojo le reventaron el ojo entonces imagínate ¿sabes qué? ahí están las llaves llévenselo es más espérenme porque no trae mucha gasolina yo sé que van lejos ahí les van 100 pesos para la gasolina pero que les vaya bien dice Jesús y que Dios los bendiga dice Jesús no tengan miedo a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más nada abusados no tengan miedo y fue el mensaje maravilloso que repitió durante todo su pontificado Karol Boitiba no tengáis miedo noche de paz noche de amor todo duerme en derredor sobre los astros que esparcen su luz ve y anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Padre Emilio Vargas Padre Emilio Ocho ¿qué más? ¿qué más? ¿nos quieres compartir guitarra? canción música lo que pasa es que a veces con el clima en los estudios las cuerdas como que se desafinan con que no se desafine digo con que no la madera tanta cantada oye tanta cantada mano pues precisamente mañana 26 vamos a Xochitl Tepec Morelos bien y dice una propaganda que están usando creo que por allá dice vuelve el juglar de Dios bueno háganme la buena sí qué bonito mil ocho el juglar de Dios anótalo señor licenciado doctor Gamble como uno de los títulos nobiliarios sí a veces es donde vamos bueno nos pone títulos porque bueno llenos de amor de afecto llenos de amor y también de reverencia el apóstol de la alegría yo quisiera quisiera ser el juglar el juglar de Dios el apóstol de la alegría perdón con que una persona te haya considerado así con eso y sabes quienes no me consideran así pues mis mismos compañeros sacerdotes algunos de ellos porque tenemos tenemos una inmadura es tremenda a veces entre nosotros oye pero no todos como generalizas a poco Jorge Amando perdón perdón el padre Jorge Amando Vázquez caray me referí en especial a mis compañeros de mi arquidiócesis verdad pero no todos tampoco no todos y vuelvo insisto qué bueno qué bueno que me corriges y acepto mi error no todos porque algunos ya me están invitando a sus parroquias a dar concierto sobre todo cuando con motivo de la fiesta patronal oye hace mucho frío por ahí mañana en Xochitlán no Xochitlpec ah Xochitlpec ah no no está padrísimo sabroso entonces invitas por allá a las 6 de la tarde estaremos en Xochitlpec a una media hora de Cuernavaca exacto pero este que en la parroquia o donde en la parroquia fíjate que me invitaron porque el parroquio cumplía años por ahí por el mes de mayo junio y entonces le dieron una sorpresa como él me había visto en un aniversario de unos 25 años de sacerdote de un compañero le gustó mucho y la gente se dio cuenta pero es un sacerdote Gerardo amable atento un Jesús mano un Jesús y tú vas el 26 de diciembre yo voy el 26 entonces mañanita mañanita cumple otro semestre o qué no pasa que ahora él me invitó me imagino que por la fiesta de la navidad entonces ahora voy por parte del párroco me invitó primero me invitaron para festejarlo y le di la sorpresa estaba ya en la mesa en el convivio y que empiezo cantando ay padre 1008 ahora él me invitó le gustó tanto dice que por allá nos vemos mañana 26 en Xochitlpec Morelos a las 6 oye hay personas hay por ahí un radioscucha que me está enviando señales y pues este la lectura en estos días bellísima 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 el cántico de Zacarías bendito sea el señor de Dios de Israel porque visitó y redimió a su pueblo hizo nacer un salvador poderoso en casa de David su siervo como lo había ofrecido o como lo había prometido en favor de Abraham y de sus hijos para siempre y su trascendencia para siempre vino a bueno perdón a lo mejor me equivoco pero es el concepto es vino a salvar a salvarnos de nuestros enemigos y del poder de nuestros opresores y a mostrar su amor por nuestros padres etcétera y entonces dice uno pues que padre es hermosísimo lo que dice Zacarías pero what is he talking de que está hablando mano no me ha salvado de mis enemigos ni me ha liberado de mis opresores hay tanta miseria hay tanta pobreza hay tanta injusticia hay tantos pobres en las cárceles que están por pobres no por delincuentes pues que onda a quien vino a salvar no no lo entendieron exactamente lo que está diciendo lo está diciendo mucha gente en estos tiempos en estos días porque se puntualiza se acentúa la fe en Jesús se celebra su nacimiento y dice pero pues ya sigue habiendo sigue habiendo pobreza sigue habiendo guerra sigue habiendo injusticia opresión esclavitud por nuestras propias esclavitudes por nuestros propios nuestras propias cárceles si el hombre si Jesús no nos libera nos haremos libres y cuanta gente verdaderamente con buenas intenciones presenta propuestas políticas sociales culturales filosóficas siempre pero dice la palabra de Dios el corazón del hombre es la cosa más traicionera por eso que importante dice San Pablo su vocación es la libertad pero no confundan esto y caigan en el libertinaje ese es el gran problema del hombre que quiere ser libre pero caen en el libertinaje por hacer mal uso de su libertad y por eso dice Jesús el que quiera azul celeste que le cueste no, no dijo Jesús el que quiera seguirme el que quiera acompañarme que renuncie a sí mismo porque el que se busca a sí mismo se pierde el que es el que pierda su vida ese la encuentra ese la encuentra mira, allá en Asís hay un monumento me llama mucho la atención a Francisco de Asís pero cuando todavía no era San Francisco y está en su caballo con una armadura preciosa pues era hijo de papi su papá era comerciante entre las finas imagínate que vestimenta traería y ahí en el jardín frente al convento de Asís está un caballo precioso en su corcel San Francisco de Asís y adentro en el convento está ese Asís frente al Cristo muchos reconocen el crucifijo franciscano ahí está en donde Jesús se le manifiesta a Francisco pero con una de una forma muy muy importante a través de esas heridas mano de las heridas de Jesús órale para ti a veces buscamos a Jesús para que nos cure oye espérame Francisco de Asís murió con unos dolores te quiere como ofrenda agradable sí el padre Pío canonizado por Juan Pablo II también de feliz memoria Pío de Pietro Chin él no quería que la gente se fijara se mandó a hacer unos guantes pero entonces le dijo señor señor pues que no se vean entonces los estigmas esto está comprobado los tenía internos Santa Teresa el niño Jesús murió con unos dolores asmática la porcita tuberculosa y en nuestros días Juan Pablo II oye porque si fue santo Jesús hizo el milagro y la curó Juan Pablo II entonces abusado no busquemos a Jesús y ese Jesús que buscamos muchas veces no es el Jesús no es el Jesús que debemos buscar es un Jesús que queremos hacerlo a nuestra manera hay una pues una reflexión yo creo de lo que nos está diciendo el padre Emilio que me parece fundamental vivir la Navidad vivir la el Adviento y luego las posadas y vivir la Navidad pero conservar el sabor de todo lo que nos ha compartido Milocho y también lo que nos ha compartido el padre Jorge Amando y nuestros invitados todos cuando hemos abordado estos temas de vida más que de espiritualidad son temas de vida y es el darnos cuenta de que pues después de estos ejemplos Francisco Clara de Asís bueno Teresita el niño Jesús Carol Boitigua tú querido de qué te estás quejando de qué de qué pero mira Hollywood pero déjame decirte una cosa Hollywood hizo ha hecho películas preciosas con miles de millones de dólares en torno a la vida de Jesús pero con una intención malévola malévola presentar a Jesús como un revolucionario como un Fidel Castro Rus como la esperanza de que libere a un pueblo como un Che Guevara de la opresión de los exacto como un Che Guevara que libera a su pueblo de la opresión de los romanos y que los sacerdotes romanos bueno que venga el liberador y resulta que nada y en todos los romanos lo matan por revolucionario no por hijo de Dios claro y obviamente lo rechazan los arquitectos porque los defraudó o no porque sean malos ellos y entonces tú querido Radio Escucha no te estés quejando vino a salvarnos de nuestros enemigos y del poder de nuestros opresores internos eso es internos el egoísmo la avaricia la mentira la simulación la culpa la vergüenza la soberbia la lujuria la pereza tantas cosas negativas y de los pecados personales vienen los pecados sociales así es gloria en lo alto gloria en lo alto gloria en lo alto de los cielos gloria en lo alto gloria en lo alto gloria en lo alto de los cielos ha nacido el salvador aleluya con su amor nos redimió aleluya en el cielo gloria a Dios aleluya y en la tierra paz y amor aleluya 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 en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa de tu casa y te decimos y te decimos conocernos, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682 7500 Hay que continuar, hay que vivir la Navidad y mañana pues aquí en Xochitlpec hay Pasandito, Cuernavaca, la primer casita que está a mano derecha a mano derecha después de la caseta se me fue ahorita el nombre de la caseta, es muy conocida pero ahí a mano, ya hay unos 3, 4 minutos está Xochitlpec Morelos, ahí nos vemos mañana Mañana de fiesta, oye, y en que teléfono te podemos llamar, podemos llamarte para pedir tus producciones de disco compacto Al 5300 2988 Y pregunten por 1008 En la terminación 88, 1008 Pues feliz Navidad chamacote Y feliz Navidad permanente porque si nació, duradera, duradera Duradera, porque si nació en un pesebre lo importante es que nazca en en tu corazón y que ahí le des cabida no solamente el 25 de diciembre si lo hiciste ya si él fue tu tu invitado de honor en la cena anoche con tus seres queridos si logramos esa armonía y esa celebración a lo mejor muy modesta a lo mejor sin bacalado ni pavo no, no, no a lo mejor sin nada muy caro un pollito rostizado pero un pero contento un pollote de amor un caldo de pollo para el alma diría nuestro escritor norteamericano oye pues si hubo eso hay que conservarlo no hay que anclarlo como dicen como te enseñan los maestros de PNL de programación neurolingüística ancla la alegría por ejemplo dándote unos golpecitos aquí en el esternón así con la punta de los dedos recomendable que además estás generando endorfinas que sabiduría de la iglesia yo pecador por mi culpa por mi culpa tres tres estímulos no, no lastimando pero esos golpecitos apapachándote esos golpecitos así en el pecho están generando endorfinas y están llamando a decirle adiós a la culpa adiós al rencor adiós al odio y adiós a la vergüenza recurrente gracias padre Emilio Vargas gracias a todo nuestro equipo de producción agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden en vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida granródisco con el licenciado de estado